Mi compañero Carlos Caplón Y te vamos... No, parada Pero... Pero parada Viste que la vez pasada se puso peluca y todo Sí, pero para conquistarme a mí Y yo no le di calza Pero siempre Acá en el medio Conquistar perros a mí Pero siempre Siempre en el medio, ¿no? Bueno, una noche lo vamos a dejar de lado Y vamos a hacer algo nosotros juntos Sí, te vamos a sorprender Bueno, te lo debo para la próxima Pero esto te va a gustar Esto es un estreno Bueno, nos vamos a sorprender todos Quiero que escuchen Estoy sorprendido No sé, esto no era así Bueno, perdón No, no, me encanta Vos sabés que a mí la sorpresa Este... Me he sorprendido tanta vez Escuchen la letra La letra es del señor Carlos Capló Este... Con arreglos de Daniel Vilá Un tema que vamos a grabar En el próximo CD que vamos a hacer Es un tema dedicado a alguien muy especial Es verdad Muy especial Muy especial Escucha ¿Sí? ¿Puedes seguir hablando? ¿Sí? Sí, sí Mientras tanto Mientras tanto Una nueva obra convenza Hay que llenar ¿Con qué podemos llenar? Espérenme a la boleña ¿Por qué tu historia Se refleja en el presente La nostalgia se hace eco En las gargantas De los artistas Que pisaron tu escenario Y del hombre del piano Que hoy te canta Cuando se enciende El farol de tu vereda Los barrios Se iluminan al instante Y tus canciones Acarician los oídos Del caballito Y flores Tus amantes Sos la bohemia De todos y de nadie Sos la balada Que mil locos te cantaron Sos el mejor café con ser De Buenos Aires Que sigue vivo Entre muchos que callaron Sos el polaco Sos el mejor café con ser En tu memoria Y sos presente De poetas Y cantantes Vos regalas Tu caridez En cada encuentro Sos el mejor café con ser De Buenos Aires Sin decir nada Vos hablas con melodía A tu manera Y con tu idioma Diferente Y cuando empiezan A escucharse tus acordes Haces que el duende Que te habita Se despierte No se apaguen Las luces de colores Y la última canción Se haya dormido La madrugada Se volverá silencio Pero tu piano Y tu farol Seguirán Mi voz Sos la bohemia De todos Y de nadie Sos la balada Que mil locos Te cantaron Sos el mejor café con ser De Buenos Aires Que sigue vivo Mientras muchos Te callaron Sos el polaco Jogos de leche En tu memoria Y sos presente De poetas Y cantantes Vos regalás Tu caridez En cada encuentro Sos el mejor café Con ser De Buenos Aires Sos la bohemia De todos Y de nadie Sos la balada Que mil locos Te cantaron Sos el mejor café con ser De Buenos Aires Que sigue vivo Entre muchos Que callaron Sos el polaco Jogos de leche En tu memoria Y sos presente De poetas Y cantantes Vos regalás Tu caridez En cada encuentro Sos el mejor café con ser De Buenos Aires Para la paz 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 Muchas gracias Por aquí Gracias A ver Dije mi emoción Lo hicimos llorar Y no me importa No disimulo nada No me importa Y menos acá arriba Y me emocioné Porque este amigo Es talentosísimo Y es un temazo Además de otros que tiene Y porque Me sentí parte De una canción Aplausos Y les quiero pedir un aplauso Yo hace muchos años Que vengo a la bohemia Y la verdad La quiero mucho El otro día Tratando de ensayar el tema Me pasó lo mismo Que pasó vos ahora Estábamos con la negra Los dos ahí Y si hay alguien Que es la bohemia Es ella Adriana Lo que pasa es que Para los que subimos Acá arriba Todo esto tiene Un sabor diferente Y muchos de ustedes No conocen Nada de mí Solo esto que vengo Pero yo esto Que estoy haciendo ahora Lo postergué Durante 40 años Y hoy Mejor dicho Ayer Se cumplen 5 años Que lo hice por primera vez Arriba un escenario Yo canté toda mi vida En mi casa Con mis amigos Así Solo hace 5 años Y esto me emociona Gracias por estar Gracias Qué difícil Qué fácil Qué lindo Por qué Acaso es que no ves Que me muero por ser Tu amante para el resto De mis días Acaso en realidad Lo sientes palpitar Mi pecho cada vez Que te aproximas No ves que reprimir Lo que siento por ti Resulta una cuestión Tan imposible No ves que la atracción Que existe entre los dos Es algo realmente Irresistible Acaso es que no ves Que estás ansiosa Que estás ansiosa Te pasar una noche Maravillosa Tenerte entre mis brazos Amarte sin descanso Y ver como te adueñas De mi ser Acaso es que no ves Que estoy ansioso Te pasar una noche Te pasar una noche A pleno gozo Tenerte entre mis brazos Amarte sin descanso Y ver como te adueñas De mi ser De mi ser Rafael Nación Un pedazo Acuérdense que Vamos a dejar la lista De temas ahí Cuando encuentren El tema que les gustó Van a Youtube Y lo encuentran Por la versión original Que seguramente es mucho menos Seguro Si no No lo hubiera elegido Eh No lo hubiera elegido Gracias.